El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana acudió a Zacatecas para platicar con empresarios locales y entregar reconocimientos a integrantes de la Coparmex. En su visita, expresó que el Sistema Nacional Anticorrupción presenta tres grandes fallas por la falta de designación de un fiscal y la designación de 18 magistrados encargados de juzgar los casos que dicha fiscalía tendrá a su cargo. Tenemos dos pendientes fundamentales. Número uno, que se elige el fiscal especializado en hechos de corrupción. Es un tema que se ha venido posponiendo por prácticamente seis ocasiones, por dos periodos ordinarios de decisiones en el Senado. Y esto, además de la consecuencia implícita de no tener un fiscal, trae un daño colateral, que significa que el conjunto de reformas que se hicieron y que prevén delitos mucho más severos en materia de anticorrupción, por como fue redactada la ley, no entran en vigor hasta que se nombre el fiscal. De tal manera que tenemos un daño doble porque no hay ley en vigor y no tenemos quien persiga estos casos de corrupción. Y por otro lado, está pendiente la designación de los 18 magistrados que tendrán a su cargo juzgar los casos de anticorrupción. Nos preocupa que sobre todo en el año final de la administración tengamos una ley que no esté en vigor, un fiscal que no es electo y jueces que todavía no han sido seleccionados para que puedan llevar estos casos. Gustavo de Hoyos hizo un llamado al Senado para que se deje de postergar el nombramiento del fiscal anticorrupción. Para el caso de Zacatecas, expresó que los encargados de la designación de los fiscales deberán garantizar que quienes lleguen a encabezar las fiscalías del sistema estatal serán personas con capacidades técnicas y atributos que estén a la altura de la expectativa ciudadana. Nuestro llamado puntual, muy concreto al Senado de la República es para que cumpla sin demora con esta responsabilidad porque cada día que pasa cuenta. El llamado que hacemos puntualmente en todas las entidades es que se busque el mejor perfil, una persona que cuente desde luego con las capacidades técnicas para llevar adelante esta delicada responsabilidad, pero también que tenga atributos tales como la independencia, la universalidad, el respeto a una trayectoria profesional para que nos garantice que esta función tan importante que tendrá a su cargo se pueda llevar a cabo a la altura de la expectativa de los ciudadanos. Aunque en Zacatecas los diputados ya determinaron que el Ejecutivo tendrá participación en la designación de los fiscales, el representante nacional del sector patronal subrayó que las propuestas de la sociedad también son determinantes para la legitimidad de quienes encabezarán estas fiscalías. En el ámbito nacional hemos presentado apenas hace unos días, conjuntamente con otras 300 organizaciones, una propuesta para la reforma del artículo 102 de la Constitución Federal. Es una reforma probablemente la de mayor calado, la mayor trascendencia de los últimos años o de las últimas décadas porque México requiere fiscales independientes, autónomos, eficaces, que respeten los derechos humanos y que rindan cuentas a la sociedad. En el caso de las entidades federativas, nos parece que las fórmulas que se han dado en algunos casos han sido mejores que en otras. Desde luego que la participación de los poderes ejecutivos tiene una razón de ser, pero hay que buscar que no sea determinante. Se requiere que converja en el proceso de selección, tanto en este caso la legislatura local, el propio Ejecutivo y sobre todo las propuestas de la sociedad. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.